Bueno, estamos en contacto con Ale Picone, integrante de una de las bandas uruguayas pero prácticamente ya podemos decir que es argentina por lo querida que es y podemos decir que también son rosarinos por los esperados y queridos que son acá Bienvenido Ale de la Vela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nico? Un placer Nosotros nos sentimos como en casa cuando estamos allá El Rosario la verdad que siempre nos han tratado de una manera espectacular desde hace tantos años que vamos ya, yo creo que las primeras veces que fuimos ya hace casi como 20 años y bueno, con el correr de los años siempre ha crecido ese amor por la vela y bueno, y es recíproco también con la gente de Rosario que también nos recibe siempre que vamos así que es un placer volver y a presentar un disco nuevo, así que contentos Es un disco nuevo que dice mucho desde el nombre en adelante, ¿no? Tiene muchas críticas, tiene una tapa muy interesante y tiene un nombre muy particular Sí Tiene un montón de contenido extra con un montón de cosas bastante interesantes para desglosar y escuchar tranquilo y analizar tranquilo Ajá, sí, 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 bueno, el nombre se terminó definiendo por votación, como siempre es como un invento, ¿no? Porque esa palabra no existe, es como lo habíamos puesto en una definición el discopático es una enfermedad que se encuentra con una sustancia llamada vinilo todo jugando un juego de palabras con lo que es una discopatía y lo que es escuchar música, ser fanático de la música o de hacer discos y canciones entonces tiene un poco que ver por ese lado y bueno, buscamos el diseño de la tapa también que fuera algo relacionado con el nombre entonces la idea de nuestro diseñador era hacer una foto de un disco girando y bueno, fue la mejor opción que encontramos para representar un poco el nombre más o menos fue por ese lado de la historia vos sabés que la tapa también te da a pensar apenas la vez así sin plantarte a verla como un viaje al centro de la Tierra también como una especie de molécula con el núcleo adentro, viste es bastante interesante la tapa, está muy buena sí, y también yo a veces si la girás también parece como un ojo también de alguna forma al cual tiene cosas así que está nos quedamos contentos después de varios diseños y de buscarle la vuelta no es fácil a veces porque claro cómo representar el nombre, una palabra cómo representarlo en una imagen a veces resulta difícil de hacerlo muy difícil pero bueno, después de prueba y error, prueba y error está, se logró, logramos el objetivo que más o menos teníamos pensado vale, y hablando un poco de esta enfermedad de la música linda enfermedad, buena enfermedad, se viene esa enfermedad ¿cómo se llevan con esta nueva modalidad de lo digital? ustedes son de la vieja escuela, quizás como soy un poco yo también que me gusta mucho tener el material físico y que antes vos sacabas el disco completo y esperabas en la disquería, viste, que salga el disco y le rompía la pelota al disquero loco, ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? y ustedes también, ¿no? el tema de armar completo un disco decir, bueno, este va a ser el corte vamos a hacer la gráfica todo ese tipo de cosas a esto digital de ahora que decir, bueno nos podemos tomar un poco más de licencia quizás entre comillas porque podemos sacar este tema que está bueno lo sacamos como corte de entrada y en dos meses sacamos otro y por ahí no necesitamos sacar el material físico ¿cómo es eso para ustedes? y bueno, nosotros nos fuimos adaptando también a toda la nueva tecnología a todo lo que son las redes sociales a un montón de cosas con los años somos de la vieja escuela tenemos todos ya más de 45 somos de otra generación no somos de esta generación nueva que son viven prácticamente con las redes sociales y se comunican a través de eso y todo pero bueno, nosotros obviamente como si no quedas por fuera también de todo nuestra música está en las plataformas digitales porque es la forma en que hoy por hoy muchísima gente escucha la música pero no dejamos de pensar en lo que es lo físico entonces de hacer una tapa de hacer un disco de tener un corte de difusión incluso incluso también hacer vinilos también tener el material en vinilo que también es algo que como vos decís o sea lo nuevo las plataformas digitales todo es lo que se impone hoy por hoy pero el vinilo que es algo supuestamente antiguo entre comillas es como que está volviendo se consume mucho en vinilo ahora como que volvió mundialmente no solamente en nuestra parte del continente sino que en el mundo el vinilo ha vuelto a estar al frente gracias a Dios por suerte porque bueno es otra forma de escuchar música es como más más natural digamos y bueno pero las plataformas nosotros obviamente que nos acoplamos a todo como funciona el mercado musical hoy por hoy y que bueno es la forma que tiene la gente más rápida de llegarle y yo que sé capaz que no querés comprarte el disco o escuchar todo el disco capaz que querés escuchar una canción dos canciones y bueno y vas bueno cualquiera de las plataformas y la podés escuchar entonces nosotros no 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 queremos estar por fuera de eso porque sabemos que es parte de lo que es la música hoy por hoy y de la forma que la gente lo consume entonces nos tenemos que allornar y tanto como lo hicimos con las redes sociales en su momento no teníamos una una página de Facebook y no teníamos Instagram nada en un momento bueno dijimos bueno tenemos que allornarnos porque la gente este lo demanda claro mira las noticias a través del teléfono entonces todo ha cambiado ya no es como antes entonces hay que hay que tratar de de estar allornarse a los tiempos que están corriendo y bueno si no quedas por fuera me parece es necesario plenamente si bien si bien somos de otra generación y nos cuesta más yo que si yo no tengo Instagram no 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 uso muchas redes sociales ni nada pero y la mayoría de mis compañeros tampoco la gran mayoría te diría que hay uno o dos que usan pero bueno pero como banda si necesitamos tener un medio de difusión quizás una forma de comunicarte con la gente que está más empapada en el asunto y que sabe cómo manejarlo y bueno delegamos eso nosotros tratamos de generar contenido para que la gente que se ocupa de hacer esas cosas pueda tener contenido para 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 poner para la gente para el público bien bien Ale me decías que hace mucho que viene a Rosario de hecho doy fe tienen tienen un grupo de personas este muy fieles y los vengo viendo hace mucho yo también pero hay uno de los shows que a mí me representó muy visualmente esto de la fidelidad hacia ustedes y fue cuando vinieron a presentar piel y hueso que fue la particularidad de que ustedes vinieron a presentar un disco que todavía no había salido yo tenía esa particularidad en la cabeza y que se colmó el metropolitano de gente a ir a escuchar una banda que presentaba un disco que todavía no habían escuchado y eso es amor claro propio sí totalmente 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 más allá de eso de impactarme eso preguntarte tenés alguna anécdota algún recuerdo muy particular que te haya quedado de acá de la ciudad de Rosario no no específicamente una anécdota particular pero sí siempre me recuerdo la primera vez que nos hicieron el cantito esta es tu casa que podés volver creo que fue en el anfiteatro nos quedamos muy yo yo pero creo que todos mis compañeros o sea sabíamos del cariño del público pero escuchar no sé cuatro o cinco mil personas cantando esta es tu casa podés volver fue una fue una sensación de una emoción impresionante nunca o sea nunca nos había pasado algo así me parece hasta ese momento fue eso me quedó me quedó marcado porque obviamente que después siempre que vamos lo vuelven a cantar pero la primera vez que nos cantaron eso que fue hace unos cuantos años nos quedamos como 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 shockeados hasta el día de hoy me emocionó porque fue fue muy fue muy emotivo escuchar en un lugar donde nosotros somos uruguayos vivimos en Uruguay tenemos la suerte de poder ir a tocar Argentina tenemos la suerte de ir a tocar Rosario y a muchas muchas otras ciudades de allá ese cariño ese cariño es este es impresionante es muy es muy emocionante entonces así como un recuerdo así que lo tengo siempre siempre latente en mi cabeza esa esa primera vez que nos cantaron en eso que fue fue espectacular realmente fue fue muy emotivo lo sigue siendo Ale 27 de agosto es la fecha metropolitano el lugar con que show se encuentran los rosarinos bueno estamos dentro del marco de la gira de la presentación del del disco del disco nuevo vamos a armar estamos estamos armando este ya estamos en los últimos detalles en los últimos ensayos este vamos a a tocar muchas de las canciones del disco nuevo y bueno estamos tratando de armar un show equilibrado también donde haya canciones de todos los discos como siempre las canciones que todos quieren escuchar también entonces este vamos a armar un show completo este pero bueno es este es la presentación del disco del disco discopático y bueno va a haber varias de las canciones capaz que algunas las conocen otras las conocen pero bueno estamos armando un lindo show así que esperemos que lo disfruten mucho este yo estoy seguro que la gente nos va a acompañar y como siempre este con todo el respeto y el cariño que los Rosalinos nos brindan cada vez que vamos para terminar antes de saludarte y despedirte invitarte a que invites valga la redundancia a la gente que nos va a llevar bueno este está hecha la invitación para todos los amigos Rosalinos bueno para que nos acompañen el 27 de agosto ahora dentro de unos días bueno vamos a estar presentando nuestro nuevo disco así que los esperamos a todos y bueno a disfrutar como cada show que hemos ido a hacer allá en Rosario así que los esperamos vale un placer para mí nos vemos el 27 aquí en Rosario te mando un abrazo Nico un placer un placer muchas gracias y a las órdenes cuando quieras un abrazo chau chau un abrazo grande chau chau